Muy buenas niños, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más a mi canal, a nuestro canal Cristiano. Ahí estamos de nuevo con Valeria Fuentes. Hola. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, muy bien. Para los pocos que no la conozcáis todavía, bueno, sabéis que tenéis otro vídeo en este canal y también en el YouTube naranja nuestro. Y nada, ahí podéis ver un poquito más sobre su trabajo y sus artes en ello. Además que Valeria Fuentes te viene, ¿no? Me viene al pelo, en las Fuentes. Bueno, pues genial, niños poyes, que vamos a que la conozcáis un poquito más y que de comience la entrevista. La primera pregunta es que te presentes un poco, ¿de dónde eres? ¿De qué edad? Soy de Madrid, tengo 27 años y pues la verdad es que siempre vivo aquí en Madrid. ¿Siempre? ¿Cara la vida? Sí, menos un trámito que estuve viviendo en Estados Unidos, siempre he estado viviendo en Madrid. Ah, sí, ¿qué haces allí en Estados Unidos? Pues ver a mi familia allí, porque tengo familia en Estados Unidos, así que... Ah, ¿y te has trincado a alguno americano? Alguno, pero no hay gente aquí. ¿Y cuéntanos cuáles son tus medidas? Pues 90, 85 y 87. ¿Y cuál es la parte favorita de tu cuerpo? Mi culo, me encanta mi culo. ¿Por el chiquito has probado alguna vez? No. Vaya, ¿y te gustaría o no? Bueno. Cuando paguen bien, ¿no? Sí. ¿Cuántos chicos has estado? Unos 20, 25, 30 a mi vida. Tampoco he tenido muchas relaciones. ¿Y has tenido novio? Sí. Tuve un novio de 5 años, luego tuve otro un poquito más de tiempo. Y entre medias, como un chiquito ha caído y ya está. ¿Que te consideras fiel? Cuando tengo pareja, sí. Cuando no tengo pareja, no. No tengo que ser fiel a nadie. Yo soy como que sí, una señora en la calle y un... Más suelta en la cama. ¿Y te gusta el público? Me encanta. A mí que me mire, me pone mucho. ¿Te gusta además que te vean? Sí. ¿Y en qué clase de sitios te gusta? ¿Papques? Cualquier tipo de sitios me gusta. Cafetería, parques, coches, piscinas, vestuarios, gimnasio. ¿Y quién te gusta que te mire? ¿Te han visto alguna vez? Sí. ¿Quién? ¿Alguna abueleta o algo? No, pues chavales jóvenes o en la playa o parejas, chicas solas también. Sí, te gusta todo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el Nopor? Pues como un mes, más o menos. ¿Y tenías lo de fans o algo? Sí. ¿Cuándo perdiste la virginidad? A los 15 años. Era el raperillo del barrio. Es la primera vez. La peor de todas. ¿Y qué te ponen los raperos? Ya no. Me ponen los que conducen la moldina y si eso me ponen un montón. Sí. Ah, bueno, ¿nos has contactado a la playa? ¿Dónde vas? Sí. Pues... ¿La roya y la mochila? Ya. Tienes, yo estoy en proyecto. De momento me he dado la presa. Ah, bueno. Y me voy súper rezando. ¿Y vas a hacer tófiles ahí? Yo es que soy nudista. Ah, o sea, ya directamente... ¿Y ahí se pasa el nudismo o te da igual? Sí, se puede, sí, sí. Pero de playas nudistas hay en toda España. ¿Ya te has localizado algunas, no? Varias, sí. Bueno, ¿y qué te fijas en los hombres, en las playas nudistas? Se fijan más ellos en mí. ¿Tú no, niñas? Sí, hombres de algunos, yo también. No te miras ahí en cachara. Cachara, es normal. Las latinillas. Las latinillas. ¿Te veías no por antes de entrar en la industria? Pues sí, veía no por. ¿Y qué clase de vídeo? Y... pues público. ¿Qué piensas cuando haces una escena y sabes que te va a ver la gente? ¿Te da morbo? Pero no gente desconocida, que ya sabemos que sí, sino tus vecinos, tus amigas... No, 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 me da morbo, porque... ¿No? Me da un poco de pudor al principio. ¿Pero te va a dar pudorcillo cuando lo vean? Claro, es que nadie sabe que estoy aquí, entonces se enterarán el día que vean el vídeo. Sí, no se lo piensa decir, ¿no? Ya que... No. Ya nadie ya se enterará, ¿para qué le voy a disgustar antes? Claro, vale. A lo tonto, ¿no? Claro. Y a la gente lo deja, pues que me feliciten por mi trabajo, ¿no? Pues sí, ¿qué piensas que te van a decir tus amigas? Y amigos, claro. A mis amigos no creo que tengan problemas. Y mis amigas, pues bueno, si me quieren tampoco creo que tengan problemas, ¿no? Nada más, ¿y tus amigos crees que a uno se ponga la patuta? Seguro que compras mis vídeos, eso ya te lo tengo antes, eso seguro. Voy a tener buenos clientes. Pues sí, ya vamos a tener tus hijos ahí. Y a lo mejor intentan ahí algo... Bueno, todos verlo. ¿Te gustaría que se p*** en tu vida? Hombre, espero. ¿Y qué te das cosas? Hombre, espero que lo hagan, ¿no? Si hago vídeos y se pasa, se pasa bien por lo menos. ¿Y alguna posición en concreto que te guste, tu postura favorita? Mi postura favorita es encima. Pero bueno, yo es que no necesito tampoco mucho más para... Ya te desenvuelves tú encima. Pues genial. ¿Cómo llevas el p*** en afeitado, peludito? Con láser, sin nada. Ah, mira, con láser. Ayer trabajaba con una chica, yo también llevo láser. Así se queda bien, ¿eh? Vaya, sí. Te lo haces una chica, ¿no? A ver, claro, sí. Me mararía, claro, un chico. Hombre. ¿No te gustaría que te lo hiciera un chico? Pues dependiendo de cómo fuera el chico, a lo mejor sí me gustaría más. ¿Cómo te gustan los chicos? Pues me gustan altos, así, sexy, no sé. No sé, malotes, como nos gustan a todas. La perdición, banda. La perdición, ¿como Vin Diesel? Claro, como Vin Diesel. Creo que se puede... Se te vincar, ¿eh? Sí, sí, tienes pinta de poltracte bien. ¿Más que Dicapio, a ver si? Es que Dicapio se queda muy sesito, ¿no? Ya, es más guapete, pero Vin Diesel tiene que tener el mejor cacharro. Sí, sí, sí. Tiene pinta, sí. Como tenga el cacharro, como tiene la cabeza, me encantará Vin Diesel. Claro, ah, bueno. ¿Eres dominante o sumisa? Dominante, ¿no? Estás más maldad. ¿Sí? Sí. Bueno, pero a Vin Diesel no le vas a dominar, ¿no? Bueno, ahí me dejaría de ser sumisa. A Dicapio, sí. A Dicapio, sí, te tengo que poner eso. ¿Puedes contarnos una fantasía sexual que hayas hecho ya? Y después otra que te gustaría hacer. Pues, a ver, que ya he hecho ir sin ropa interior, que como te he dicho antes, solo ir sin ropa interior. A una cafetería y que me toque. Y c***me la cafetería, eso sí lo he hecho. ¿Eso sí? Sí. C***te, pero no en el baño, sino sentada en la mesa. Sí, mientras me tocan en la mesa. ¿No se le cuenta nadie? Sí, porque claro, es evidente que he pasado por ahí y dejo mi rastro. Pero bueno, como suelo pedir siempre algún vaso de agua, pues... ¡Ay, se me ha caído! No pasa nada. Claro, normal, no. Luego ya se desinfecta todo y... Sí, lo está viendo el camarero, pues... Lo siento. Sí, desinfecta la mesa un poco. ¿Y una fantasía sexual que te gustaría hacer? Estar con dos chicos, me gustaría, sí. ¿Todavía no lo has hecho? No. ¿Y eso? Con otras chicas, sí. ¿No te gustaría ir al fabric y luego ahí en el coche que tengan sendos malotes? No. ¿Cuál sería tu fantasía? ¿Con dos chicos? Pues me gustaría por ejemplo estar en la playa, que se me acercaran dos chicos, salir en la playa, en la arena, primero jugar un poquito, ¿no? Luego en el agua, luego ya entre arena y agua. Qué lástima que cuando salga el vídeo ya te has vuelto lópezas. Claro, qué lástima. Bueno, pues para el año que viene. Pues para el año que viene. Escucha ofertas. ¿Te gustan más los chicos que las chicas? Sí, me gustan más los chicos. ¿Te gustan las chicas, no? Sí, también me gustan. ¿Y ellas a ti te lo han hecho? Sí. ¿Y qué tal? ¿Ves ahí con las chicas soy más sumisa? Ahí dicen que las chicas lo hacen mejor. Sí. Bueno, depende también de la que se le va. Claro. ¿Hay alguna chica que te guste? ¿Alguna actriz? Pues... Scarlett Johansson, por ejemplo, me parecía una tía súper guapa para mí, sí, sí. ¿Le dejarías con este c***? Sí. No hay un c***. ¿Ellos c***? También. Bueno, ¿el sexo para ti es...? Agua. Medios acuáticos. Sí, pero se mueve bien, ¿eh? Sí, jante, chubajero, para ambos. Bueno, la última pregunta es si eres más de nepes, ¿de sangre o de carne? ¿Qué es eso? Pues de sangre, lo que son chiquitillos, como DiCaprio, y luego... Y luego crecen mucho cuando se ponen duras, y de carne son más como 27, que ya, pues si es... Ah, bueno... Y ya crece poco, ¿sabes? Me da igual, si la saben usar, me da igual. ¿Te da igual si es chiquitita y luego crece mucho o si...? Hombre, si es chiquitita y luego crece mi boca, mejor. Y luego si es grande ya, grande y... Ya crece, pero ya un poquito solo. Sí, pues tampoco pasa. Tampoco pasa, no, ya está hecho el trabajo. Bueno, pues ya está, ya ha acabado la entrevista. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Está cómoda? Muy bien. Me he reído un montón. Así que nada, niños poyer, espero que os haya gustado esta entrevista poyer. Si ha sido así, pues ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que os sigáis bien las notificaciones y todas esas mierdas. Y recuerda, mi niño poyer, no pica corte. Adiós, amigos, nos vemos en el YouTube naranja.